El ministro de Economía teme al déficit, Cristóbal Montoro, ha recordado en unas jornadas la frase del ministro José Echegaray, quien creó la Intervención General de la Administración, para recordar las obligaciones para controlar el gasto público. Según Montoro, no se puede pertenecer al Club de Europa con altos niveles de déficit público. Se trata de eso, de que cada vez sea más imposible gastar ni un solo euro más sobre lo que legítimamente las Cortes Generales, o los Parlamentos Autonómicos, o los Consejos de Gobierno de los municipios, de los entes municipales, han determinado. Ante los periodistas, el ministro ha destacado que mañana se pone en marcha la tercera y última fase del plan de pago a proveedores. Mañana y en tres días siguientes estarán abonados más de 8.000 millones de euros a los proveedores de las administraciones públicas, lo que significa que prácticamente las administraciones públicas, especialmente comunidades autónomas, quedarán al día en el pago de proveedores. En las jornadas ha intervenido también el comisario europeo de presupuesto, Janusz Lewandowski, quien ha confiado en que España aproveche al máximo los fondos comunitarios y las ayudas contra el desempleo juvenil.